Hay que estar dispuesto a apostarlo todo Porque en la vida todo se vale Y aunque caigas o resbales Lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil Porque lo fácil, fácil se va Mejor siembra y persevera Así el destino sonreirá Dale cabida a tus sueños Aunque parezcan pequeños Agradece lo que tienes Pues solo tú eres el dueño No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje ¡Oye! Sin la tristeza cruza tu vida Recuerda que hay un dios allá arriba Que da luz y la alegría Que como el sol brilla día a día Dale cabida a tus sueños Así parezcan pequeños Agradece lo que tienes Agradece lo que tienes Pues solo tú eres el dueño No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje Si no te atreves Si no te atreves Nunca tendrás Lo que el destino te quiere dar Echa pa'lante Y no mires atrás No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno Siempre libre de equipaje Oye Cada sueño, cada meta Son posibles si te arriesgas Nada es fácil, no lo creas El esfuerzo sí se premia De lo bueno no dan tanto El camino hay que subirlo Lo que como palma sube Oye como cocobaca Y yo lo presentía Que esto pasaría Que todos los días Yo lo lucharía Pues seguí pa'lante Ahora voy y sorprendo Sin paso gigante No tengas miedo y sueña Que todo tiene recompensa Por nada del mundo te detengas Esto apenas comienza Vamos con todo el mundo te detengas Vamos con todo pa'lante Siempre libre de equipaje No pares, no pares Vamos con todo pa'lante Sin miedo y sin freno No pares Sin miedo y sin freno Siempre libre de equipaje Gracias Gracias Gracias